Contigo Here are... Bueno, veremos, 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 veremos Here are the 27 Battlegrounds Minions and 2 Spells Are being changed or returning ¿Qué? ¿Cómo que changed or returned? ¿Qué estoy viendo aquí, cabrón? ¿Qué? Dulce Abuelita ¿Qué? Vuelve la Dulce Abuelita, tío Vale, último aliento invoca un Big Bug Wolf 3-2 Ok, ok Vuelve Tarecosa Vuelve la putísima Tarecosa Tier 3-4-4 Vuelve exactamente igual Mantiene los encantamientos del combate Permanentemente Tochísimo Tochísimo Súper útil con las sinergias de hacer daño La mama La abuela, perdón Vale, Defian Sí, bueno Es probablemente la ficha más olvidable de la historia Cuando esto gana ataque, gana uno de salud Nos apela grandísimo esta ficha, ¿verdad? O sea, nos importa poquísimo esta unidad de esbirro ¿Verdad? Vale, otra cosa ¿Qué nagas se iba, gente? ¿Se iba a marimar? No No, va a haber tres nagas en Tier 1 Vamos a ver Vuelve el mini-mirmidón Hechicería Le da un minion, dos de ataque Hasta el próximo turno Ok El Shell Collector Sube a Tier 2 Y se convierte en un 4-3 Es un cañón de ficha esta Lo era en el 1 Lo es en el 2, ¿verdad? Hostia, lo compras siempre siendo un 4-3, ¿verdad? Lo compras siempre siendo un 4-3 Un 4-3 que te da uno de... Es una locura Marimar se iba, puede ser Hay muchos nagas en el 1 Claro, y si vuelve esto Veremos Y baja el... La de Dark Taunt Y ahora es Tier 1, 2-2 Le da un minion, dos de salud en vez de cuatro Pues bueno, pues cambios a los nagas Sin más Para refrescar un poco Bien Vuelve el Rift Explorer Me encanta esta ficha Me encanta esta ficha Tier 4 Grito de batalla Descubre un minion de un tipo que no controles Me encanta esta ficha 3-3 Sin raza Me encanta esta ficha Vale, vuelve Liroy Por favor Definid con una palabra ¿Qué opináis de que vuelva Liroy? Mejor aún Definid con una comida ¿Qué opináis de que vuelva Liroy? Una comida Yo diría Mandarina Hay algunas que no entiendo Kebab Lentejas Vale, vale, vale Ya, estoy empezando a confundirme mucho, gente Varios kebabs, eh Vale, vale Magma Murloc Chicos Tier 5-1-1 Elemental Murloc Al final del turno Gana más uno Más uno se repita Por cada minion que hayas jugado Esta partida Hay un detalle importantísimo De esto, vale Hay un detalle importantísimo De esto, vale Que es que se ha ido El maestro de realidades De eso estoy seguro De eso estoy seguro Habrá que ver Habrá que ver Cómo chuta El Magma Murloc No lo sé No lo sé Es una ficha guay Es una ficha divertida de jugar Es un diseño espectacular Así que Ya está Magma Murloc No, en español es Magma Murloc Creo Está guay No No, esta partida Este turno Este turno Este turno Vale, mola Siguiente Hola No me acordaba De este esbirro ¿Qué hace en tier 5? Esto no era tier 5 Tier 5 4, 3 Javaspin Grito de batalla Juega dos gemas de sangre En todos tus otros minions Ok Vuelve el Scorfin Qué pereza Qué pereza Tier 3 3, 3, 3 Último aliento Le da a un minion de tu mano Más 5, más 5 No, era tier 3 Me suena que era tier 3 Y que jugaba una gema En vez de 2 Pues bueno, ok Malquezara al 3 Un poco Calma Calma Sigue siendo igual Sigue haciendo lo mismo Calma El tipo de seguridad Tier 1 4, 4 Demonio Al principio de tu turno Le hace uno de daño a tu huelve Calma Calma Esto es una puta mierda ¿Vale? Esto es una puta mierda O sea, no te quieres empezar a hacer daño tan pronto Probablemente Esto es una puta mierda Pero malqueza al 3 Calma Octosari Al 5 Último aliento Invoca un 2, 2 Tentáculo Gana más 2, más 2 Pero es exactamente igual Ahora es un 5, 6 Y está al 5 Ya Es curioso Es raro No está el platanero Ya Ya No mal que tarda Dos roles Antes daba dos también Creo Hace tanto que no lo jugó el pobre Sin platanero Rare Vale El electric synthesizer Vuelve al 4 Este, este, este tío Pueden dejar tranquilo a este pobre dragón Que ha estado en el 4 En el 5 En el 3 En el 4 En el 5 Déjalo Vale Ahora da más 3, más 1 Vale No sé ni cuánto da ahora Pero bueno Bien Sube al 5 La naga de dar veneno Y es un 4, 8 Vaya pepino Hace lo mismo Vale Gana escudo divino Windfury O Ponzoña Cada vez que castes un hechizo Ok Hostia Vuelve el murloc Hace lo mismo Tier 3, 4, 5 Cuando vendes este murloc Le da a un murloc amistoso Las estadísticas de este minión Y esto Que le han cambiado Que baja el 3 What, what, what What What, espérate No, no, no Lo leo, eh Tier 3 Grito de batalla Destruye a un no muerto amistoso Para obtener Una copia plena De él ¿Cómo? O sea Entonces como es el 2, 1 Lo destruyes Pero te da otro 2, 1 Si encuentras otro Puedes destruir el 2, 1 Que te ha dado Y hacer un triple Una copia básica Vale Una copia básica Cierto, cierto Pero bueno Masi Tío ¿Cómo estás? Estamos aquí viendo las cosas nuevas Y ahora estoy un poco confuso Con esta cosa La verdad ¿Qué opináis de esto, gente? Es rarísimo Vale, perfecto Pues no sé Vale, veremos Era mejor antes Veremos Momificadora Últimamente le da A un minion diferente Reborn Ha subido al 4 otra vez Ok Tejedor de cólera Cuando juegas un demonio Le hace uno de daño a tu héroe Y gana más 2, más 1 Oye, no es exactamente igual No es exactamente igual, chicos ¿Qué le han cambiado? Comprar es triple directo Debería, sí ¿Qué le han cambiado a esto, chicos? ¿Qué le han cambiado? ¿Uno menos de...? No Era un 1, 4 Y daba más 2, más 1 Estoy seguro No, no, no Daba más 2, más 1 Estoy seguro A ver, un momento Me vais a permitir Buscar esto, ¿vale? ¿What the fuck? Estoy confuso, ¿eh? Tejedor, amigo Después de que juegas un demonio Inflige un punto de daño a tu héroe Y obtiene más 2, más 1 Después de que juegas un demonio Inflige un punto de daño a tu héroe Y obtiene más 2, más 1 ¿Eh? Bueno, voy a seguir leyendo Luego volvemos a ese debate ¡Coldrin! Da un bufado Último aliento Para el resto del combate Tus bestias tienen más 3, más 3 En vez de más 3, más 2 Me parece un buen bufo Gente, se va el pájaro Se va el platanero Me parece un buen bufo Se va el pájaro Sobre todo se va el pájaro, chicos Está bien Me gusta A mí me gusta mucho Goldrin Lo que no me gustaban Eran los otros dos pesados Así que bien Eh... Vuelve el... ¡Ostras! Alguien quería que volviera esto Grit de batalla reduce el coste De subir de taberna en 1 Un tier 1 Que, por cierto Viendo lo de la gota Que ahora es tier 2 Probablemente esto va a ser Va a ser el único token Del 1 Veremos Eh... Papayo monstruoso Después de que esto ataque Activa Tú Y papayo Último aliento Más a la izquierda Y papayo ¿Vale? ¿Vale? Tanto que estaba, tío Tanto que estaba Que lleva 2 años Siendo una puta mierda Una basura Tanto que estaba Esto Ahora tiene Algo de sentido ¿Verdad? Ahora dices Oye, mira Vale 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 Gracias No te digo que vaya a estar roto Pero Gracias Gracias Se elemental Se elemental Le han subido Más 1 Más 1 Y le han subido Al 2 Seguirá siendo bueno Probablemente ¿Vale? Vamos a verlo en el papayo Ojalá Ojalá Party elemental Después de que juegues Un elemental Espera que estoy viendo Una cosa Le da a un Elemental amistoso Que no sea este Más 1 Más 1 Vale Sin más Vuelve la Molten Rock En tier 1 Después de que juegues Un elemental Gana 1 de salud Es un 3-1 Veremos Get a 3-3 elemental Es verdad Ya no da una gotita Es verdad Vale chicos Esto es lo que me está rayando Muchísimo Magiera callejera Tier 3 3-5 Al final del turno Castea un secreto aleatorio Una polla No 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 ¿Por qué? No No ¿Por qué? No, no, no Es la peor decisión Es, 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 es ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Es que, vale, si fuera un bloque para todos... Ok. Pero esto es... Aleatoriamente, va a haber gente en la partida. Creo que quitan bloque. Si quitan bloque, ok. Si quitan bloque, ok. Si quitan bloque, ok. Si quitan bloque, perfecto. Pero es que si no, va a haber gente que va a tener suerte y va a sacar el bloque al final del turno. Va a haber gente que no y va a perder la partida. Por favor, que quiten bloque. Vale, antes de pasar esto y mirar lo del este. ¿Qué cojones le han hecho al tejedor, chicos? ¿Alguien lo pregunta por aquí o...? Si alguien sabe también que le han hecho al tejedor. Porfa, que lo avise. Oye, dejad este hechizo quieto ya. O sea, ya vale. Ya vale. Ya vale. Dejad este hechizo quieto ya. Ya vale. Ya vale. Al principio del combate le da tus miembros más 2 más 1. Tier 3 coste 1. Ya vale. Ya vale. O sea, ya vale. Ya vale. Dejadlo. ¿Cuántos cambios ha recibido este hechizo? Ya basta. Déjalo vivir. ¿Qué desbloque? Que siempre me pierdo. Es un hechizo. Por llamarlo algo. Un secreto. ¿Vale? Que hace que no puedas morir. Una vez. Es como una vida extra. Vale. Y esto es... Tier 3 coste 2. Cuando tengas espacio durante el combate invoca un 3-3. Tres veces. Hostia, esto mola mucho. Esto es un buen cambio para que tenga sentido jugarlo con Goldring. Vale. Veremos. A ver si no están muy opes. Ya está. Chicos, lo del bloque. Por favor, lo del bloque. Puede ser la peor decisión de... El resto, mira, me gustan. Hay ideas chulas. Creo que quitar los tokens de Tier 1 es sabio. Es bastante sabio, en mi opinión. Veremos el suave porque sigue siendo un token, entre comillas. Por favor, que quiten el bloque. Si no quitan el bloque, me estoy poniendo tristísimo. O sea, de verdad, me parece la peor decisión posible esto. O sea, tal cual es la gente que encuentra... Para empezar, tienes que encontrar esta ficha. Los que la encuentren ya tienen una ventaja importante. Pero es que... Dentro de los que la encuentren... El que saque el bloque... Me toque un momento, ¿vale, chicos? Que me... Me... Que me... ¿Ah? sewn... Ricardo Hech看看... Que me... I... En... Sí... ¿Alguien ha encontrado algo, chicos? Es que de verdad estoy rayado O sea, de verdad con lo del bloque estoy un poco ¿Alguna información? ¿Ya vi la diferencia? Cuéntame la diferencia Del 1 al 4 Pero no hay ninguna diferencia, ¿verdad? ¿No? No entiendo nada O sea, estas dos cosas me tienen súper confuso Tío Vercitas Vale, vale, joder, vale Esto me lo deja todo mucho más claro, tío Gracias Gracias Gente, estoy confusísimo O sea, hay cosas que me molan mucho ¿Vale? Volvemos con eso Creo que en esta primera página hay cosas muy carismáticas Vuelve Tarek, vuelve Liroy Se va el torero por Liroy, vale El Magamambul, lo que es divertido El Rift, mola Los cambios de tokens a mí me parecen bastante acertados Que los tokens estén en el 2 No entiendo muy bien esto Hay cosas que me confunden Lo del Marquezar, ojalá Ojalá Goldring está bien que lo buffen Lo del Papayo, gracias al cielo Los elementales me la pelan poquísimo Esto, bueno, pues ok Y de verdad Lo del tejedor me raya Porque no sé qué le han hecho Porque estoy confuso Pero es que lo de los secretos, chicos Es hiperrelevante Pero hiperrelevante Me vais a llamar exagerado Y puede que me esté pasando Pero Es que AFK se puede convertir En el mejor héroe del juego automáticamente Con esto El mejor, eh O sea, lo digo de verdad Para mí si esto puede invocar el bloque AFK es el mejor héroe del juego Y todo el mundo va a tener que hacer la 3 en 3 Porque encima está el 8-8 ese del infierno F-Molino F-Molino Que flipas, tío No, no Es que AFK puede tener el héroe del juego Porque la que lanzará Gratis Y el 8-8 ese Que es un demonio Que no es un demonio Es un este Necesito información, por favor Necesito información Necesito información, por favor ¿De dónde ha salido esto? On the press site Battle of Duos Press Kit Eh A ver, a ver, a ver 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 Aquí hay información del tejedor No hay idea, ¿verdad? Tío, está igual el tejedor Más cambios Wait Today is the last day of Battleground Season 7 reveals And we can finally look at the returning hero cards and chains Full list Ah, vale Que van a cambiar en estos What, no Wait Wait, what? Maligos Puede tarjetear hechizos Ok La capitana Se revierte el nerfeo Esto me parece muy sabio Con el cambio de los tokens Y descubre entre 3 minions En vez de entre 2 Ok Esto que acabo de leer es una barbaridad Bran Necesita 4 gritos de batalla Para conseguir a Bran En lugar de 5 Entiende el punto de que El quitar tokens Tiene que hacer que esto cambie Pero what the fuck Vale El remendejo ahora En vez de 60 de vida Va a tener No Tenía 60, ¿verdad? ¿Cuánto tiene remendejo ahora? Le va a ganchar para Bran normal ¿Cuánto vida tiene remendejo? Remendejo, 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 remendejo 60 de salud en vez de 30. Tiene 70 ahora. El poder de héroe de Akazanzara cuesta 0. Y eliges... Entre... Gracias. Gracias. Eliges entre esta pool de 4 secretos. Pueden salir estos 4 secretos. Y tú eliges la que quieras. La de invocar... Gracias, 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 gracias. Qué co... Qué puto miedo, tío. La de invocar una cobra 2-3 con veneno. Pack Tactics. Matriz, que es la que pone un escudo divino cuando vayan a golpear un este. Redención, que es el de revivir un esbirro cuando... Al primer esbirro que muera. Y Pack Tactics... Pack Tactics no sé qué es. Bueno, lo importante aquí es, chicos, que el bloque no está. Muy feliz. Muy feliz, la verdad. Muy feliz. Muy feliz. Muy feliz. El de los demonios. Pack Tactics... Pack Tactics... Hearthstone... Pillis. Cuando un minion es atacado, invoco una copia 3-3. Vale. Vale. Rafaam te da una moneda si su poder de héroe no se activa. LOL. Y Sarg te sigue dando un minion si el poder de héroe no se ha activado. ¿Eh? A Titus, fácil. No te entiendo. Y Sarg te sigue dando un minion. Si tu poder de héroe... Y Murloch Holtz está aquí. Pero no pone nada de Holtz, ¿no? Estoy confusísimo. Vaya movida, ¿eh? Vaya movida, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo y Sarg te sigue dando un minion si el poder de héroe no se activa? No se ha activado. ¿Pero qué sentido tiene esto? Si tienes la mano llena, lo de la mesa llena ya lo hace, gente. ¿Y por qué aparece aquí Murloch Holtz? ¿Y por qué el tejedor de cólera no tiene cambios? ¿Y qué hacen aquí ETC e Illidan? Gente, ¿qué está pasando? ¿Me puede explicar alguien algo de lo que está pasando? O sea, no entiendo nada. No entiendo nada. A ver. Aquí pone cosas de maligos. Ah, no mal. Vale, es que esto es lo que han cambiado. ¿Y por qué salen estos notas aquí? La armor. Vale, ok. Bueno, vale, vale. ¿Por qué lo ponen? No entiendo. No entiendo. Estas son las cosas nuevas. Estas son las cartas de dúos. Estas son movidas de estándar. Vale. Remendejo ahora. Vamos a ver. Start with 30 extra health. Pero vamos a ver un momento. Pero si es que eso lo hace ya. Le han cambiado el texto. Empiezas con 60 de salud en vez de con 30. Chequea el tejedor dorado. Qué buena esa. Qué buena idea esa, coño. Puede ser, ¿eh? No. La gota sigue siendo la gota. Oye, qué cojones, gente. No tiene dorado ahora el tejedor. Han cambiado el texto. Sin más. 30 más 30, 60, ¿verdad? Oye, estoy muy perdido. Gente, ¿qué está pasando? Oye, ¿qué le han hecho? Hostias. Gente, atentos a lo que dice Meldrick, ¿eh? Porque me parece una explicación bastante acertada y lógica de lo que le han hecho a Remendejo. Quizás en algún momento cambien la salud de todos los héroes. Por eso cambien el texto a Remendejo. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido esto, verdad? ¿Tiene sentido esto? ¿Verdad? ¿Le pregunto a este hombre o al Ben? No sé qué coño. ¡Ah, coño! ¡Le cambian la salud a los héroes en dúos! ¡Esa va a ser! ¡Esa va a ser! ¡Para dúos, chicos! ¡Vale! ¡Esa va a ser! ¡Esa va a ser! ¡Qué buena! ¡Esa va a ser! ¡Claro, claro! ¡Esa va a ser! ¡Va a ser para dúos! ¡Vale! ¡Esa es una explicación! ¡Vale! ¡Esa es la explicación! ¡Ok! ¡Va a ser algo para dúos! ¡Punto para espíritu! ¡100%! ¡Vale! Y ahora, de verdad, le doy un premio al que entienda esto! ¡O sea! ¡¿Qué te han hecho, amigo?! ¿Qué te han hecho? ¿Qué te pasa? ¡Estás igual! ¡Vale! ¡Misterio del bloque de hielo resuelto! ¡Misterio del Remendejo resuelto! ¡Misterio de Isarg! ¡Todavía sin resolver! ¡Isarg te sigue dando un minion si el poder de héroes no se ha activado! ¡Sin resolver! ¡No lo sé, chicos! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡No sé! ¡Y con esto me voy a despedir!